La cumbia del cilindrero Vamos a bailar, dice a ciega Esto es Un homenaje Este es un homenaje para ti, Gavina Asa y Zapalapa Cumbia Vamos a bailar esa cumbia, señores Ritmo Vamos a bailar, todo mundo Oye mi ritmo Siente el sabor Cilindrero, cilindrero Sonando a Cilindrero, cilindrero Sonando a A partir de ese momento Hasta que ustedes quieran, señores Por las calles de la Vamos a dedicar ese tema para Su nacional Jorge Morales Por las calles de la Allá en la Colombia, Cuchapa Paso con mi sombrero Una moneda me da Paso con mi sombrero Una moneda me da Vamos a bailar, dice a ti, para los guerreros Z Y para mi hijado Eleazar Vamos a bailar Para mis hijados número uno de San Pablito Ocdopa Ocdopa Seguidores Hasta la muerte Guerrero Z Y los matos locos San Miguel Alboroyan Que siga con su zona Alzanos Guerrero Z Matos locos Ahí va San Pablito Ocdopa Lalo, Charlie Ángeles, Laura Y Rosa Para César Y Sombrito Liliana San Miguel Alboroyan A todos los guerreros Los que estamos juntos Vámonos a la disco Móvil Fonders Cilindrero Cilindrero Porque la bandera tricolor Representa mi nación El Chenevala Representa gigantes Los sonidos en México Y a nuestra organización Borros Dance Y Pitufos Sonineros de corazón Luzas, Vicky, Lobo Oye el borro El iguana Y el bollito Vamos a bailar Dice Cilindrero Cilindrero Toda no va Cilindrero Cilindrero Toda no va Nos somos los cims De San Cristobalito Cilindrero Por la Somos de San Pablito Tremendos Cilindrero Apoyándote Apoyándote para ese Michael Piguis La raza y la pequeña Cilindrero 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 Cilindrero, cilindrero, sonando a Cilindrero, cilindrero, sonando a Vamos a bailar, recuerden próximo 6 de febrero Metro Balderas, Sanón Bucarelli, Willy González Sonido Condor, Distrito Federal Un amor de la verdad Paso con mi sol, mi amor Que viven en la Colombia Andagua De parte de nuestro amigo Jorge Morales Casi son la tuya, por el mundo pines De los soldados De la esposa Andrés Montrea Que no verán cilindros, que sigamos su sonar Recordando los años de linda ciudad Vamos a bailar Que no verán cilindros, que sigamos su sonar Recordando los años de San Pablo Porras Un hombre que no merece morir A todos los cilindros, que sigamos su sonar Cumbia del cilindro, que sigamos su sonar Cumbia del cilindrero Recordando los años de linda ciudad Que no verán cilindros, que sigamos su sonar Recordando los años de linda ciudad ¿Por qué pitufos? ¿Por chaparros no? Si alguien me adivina por qué pitufos Le vamos a entregar un premio A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué pitufos, carnal? ¡Ándale, irá este sí! Pásale, carnal Te mereces tu playera Ahí está Playera gratis para este cuate Que acaba de descifrar ¿Por qué se llama el staff técnico Los pitufos? Los pitufos Ahí está Ahí está Su playera Absolutamente gratis Les decimos los pitufos Porque los pitufos Nada más tienen a papá pitufo Y a pitufina O sea que no tienen madre Y también el staff técnico De sonido con honor Pues no tiene madre, ¿verdad? Así es que... ¿Cuántas playeras nos quedan? Dos playeras Para aquellos que son conocedores de música No todos son conocedores de música Algunos Algunos sí Algunos no Pero bueno Les voy a poner un pedacito de esa melodía Por favor La gente del staff técnico No vaya a chismosear Porque los estoy viendo ¿Ok? Así es que Aquel que nos diga Esta melodía A qué pertenece Bueno Pues en esta ocasión Les vamos a otorgar Su playera gratis Así es que Tú sabes A ver, pásale, carnal Tú también A ver, güero Te la soplaron, perdón Te la soplaron bien, carnal Otra Otra Otro güey Que se la soplaron, ¿verdad? Florfilas Sálca de la chingada Jorge Junior Sí se la supo Vamos a darle su playera Es la música del fantasma De la ópera, niños Este es un pedacito de lo que vamos a poner Para nuestro propio espectáculo Que vamos a estrenar Precisamente El día 4 de febrero Estaremos Pues nada más y nada menos Estaremos Pues allá En el ex bañario olímpico En ese duelo de barrios Allá está la sonido cóndor En el ex bañario olímpico Sonido de la changa Fascinación Pancho No sé cuántos sonidos más Y bueno El día 6 También nos estaremos presentando Para celebrar El día del amor y la amistad Una bella historia de amor Sin lugar a dudas La de El fantasma de la ópera Así es que ¡Nos vamos!